¿Por qué no esperas en aquel árbol donde te besé? Donde escribimos nuestros nombres la tarde de ayer Hoy quiero estar contigo, mirar tus ojos otra vez Hoy quiero estar contigo, disfrutarte lo que soñé Va a ser mi tiempo tramando, como iba a ser Para regalarte una noche en receta de miel Besando todo tu cuerpo, mi noche fuente de placer Fundido entre tus piernas, inyectándote todo mi ser Si alguna vez despiertas, no te olvides de mí Si alguna vez despiertas Parecía tan real Tu silueta desnuda frente al mar Yo veo en tu sonrisa Quieres hacerlo realidad Si el tiempo juega conmigo Yo ya no vuelvo a esperar Si alguna vez despiertas, no te olvides de mí Si alguna vez lo intentas Así que ¿Por qué no esperas en aquel árbol? Donde escribimos nuestros nombres Yo quiero soñar contigo Si tú quieres estar conmigo Solo ven, acompáñame ¡Suscríbete al canal! Gracias.